Hola mis hermosas, ¿cómo están? Yo aquí con este diseño, esta vez va a ser un diseño muy rapidito, rapidito Y bueno, empezamos aquí con mi clienta Yo le voy a poner un tono, como alguna vez dijo nuestro amigo Manolo en un taller que asistí Nos dice, a ver chicas vamos a hacer un diseño bien taibolero Y sacó el color este azul rey Y muchos brillos y se veía así como decía él, muy taibolero Y eso, ya lo que busco este color me acuerdo de él Muy bueno, aquí estamos poniendo el color azul rey Este color lo vamos a poner en todas las uñitas Porque vamos a hacer un efecto espejo con el color azul Y una vez que pusimos la base en azul voy a encapsular una capa muy ligera Y aquí ya una vez que tenemos nuestro C Vamos a limar y cuadrar nuestro C Dije de chicas que esta marca de acrílico No recuerdo que marca es Creo que hay una marca, creo que se llama Sensacional, algo así Que no es muy conocida Yo la verdad encontré muy pocos colores Y como que ya lo estaban rebatando No me gustó Obviamente lo usé porque pues no tenía otro azul rey No, ya cuando está terminado Este, en la punta se ve transparentoso Como si fuera hecho con acrílico cristal No sé, está muy raro Por eso es que ahí si se fijan Se ve como de dos tonos la punta Y lo que es en la uña Aquí ya una vez que pusimos nuestro Finish Health A del lado de la lámpara Estamos aplicando El efecto espejo Sobre toda la uña Y yo lo que he notado Que cuando hace uno algo así En efecto espejo Cuando es con base de color Yo he visto que entre Entre más oscuro sea la base Queda más padre O sea Que no sean tonos pastel de base Que sean tonos fuertes Cualquier tono pero que sea fuerte Para que resalte a la hora de poner el efecto espejo Y bueno yo aquí ya estoy poniendo de nuevo Finish, este Sí, Finish Health Pero déjenme decirles Que a mí me gustó Como se veía así con una capita Pero Mi clienta lo quiso así como que No tan azul Porque se alcanza transparente O sea se alcanzaba a notar que era azul la base Y pues le di otra capita ¿Qué pasa si se alcanzaba a notar que era azul la base de 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 la ¡Gracias por ver! ¡Sigue en mis redes sociales! Facebook, Instagram Mil, mil gracias a los nuevos suscriptores Y a los que ya están Gracias a ustedes este canal sigue creciendo ¡Besos!